En Castilla se desarrollará este fin de semana la cuarta edición del torneo colombo-canadiense de Rugby Sevens. El torneo se cumplirá en ambas ramas con el sistema Todos contra Todos y el campeón será el equipo que al final acumule más puntos. Medellín es sede de la Parada Nacional de Hockey sobre Patines en las categorías menores. Los partidos se desarrollan en la cancha panamericana del estadio, en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos y en las instalaciones del Colegio Corazonista. Más de 120 gimnastas se reunirán en la capital antioqueña en la séptima edición del Campeonato Interclubes de Gimnasia Artística. Las competencias iniciarán este viernes en horas de la tarde y se extenderán hasta el próximo domingo en el Coliseo Jorge Hugo Giraldo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. En la placa auxiliar del Polideportivo Oscar López Escobar del municipio de Itagüís se disputa el Campeonato Nacional Interclubes de Tejo. En el certamen, que se extenderá hasta el próximo lunes festivo, participan 30 equipos de diferentes departamentos y 18 por Antioquia. Con la participación de por lo menos 100 pilotos en el barrio obrero del municipio de Bello, se cumplirá este domingo la segunda válida departamental de moto velocidad. La cita será desde las 10 y media de la mañana y la jornada del circuito callejero finalizará sobre las 5 y 30 de la tarde.